hola bienvenidos al canal mi nombre es Ale espero que se encuentren muy muy bien en el vídeo del día de hoy estaré realizando este moñito moño reilete doble muy muy facilito está de hacer y los materiales que vamos a ocupar son los siguientes para realizar este moño vamos a ocupar 50 centímetros de listón estampado y 50 centímetros de listón liso estos son de 7 centímetros de ancho vamos a ocupar la pinza es la pinza más grande algunas decoraciones yo le voy a estar poniendo estos corazoncitos y pues nuestro hilo y aguja el encendedor las tijeras y nuestra pistolita de silicón vamos a empezar a realizarlo y pues empezaremos por sellar las puntas del listón ya saben para que no se nos deshile le pasamos calorcito y ya quedan bien selladitas ahora vamos a juntar los dos listones abajo vamos a poner el liso y arriba el estampado que nos queden bien bien parejitos y lo que vamos a hacer es hacer este doblez vamos a pasar esta punta por la parte de abajo y esta la pondremos así volteamos y nos va a quedar de esta forma que nos quede parejo y nos queda como una seta volteada vamos a doblar a la mitad checamos que este parejo de aquí de separación nos va a quedar como son como dos centímetros tres centímetros o igual si lo quiere hacer de menos también queda bien checamos bien que nos quede a la mitad y vamos a pasar hilo y aguja y nos vamos a pasar cincuenta y y y y y y y y y Gracias. Y así nos queda una parte estampada y la parte lisa. Ahora le vamos a pegar el crochet. Y para el centro ocuparemos otro pedacito de listón. Si escuchan mucho ruido es porque empezó a llover. Y está lloviendo fuertecito. Ahora pegamos el listoncito. Le voy a cortar porque me quedo un poquito larguito. Es muy importante siempre sellar las puntas del listón porque si no luego se nos andan saliendo los hilos. Y así nos queda el moñito reilete. Lo pueden dejar así si no tienen algún tipo de decoración. También se mira muy bonito. Yo le estaré poniendo unos corazoncitos en la parte lisa. Bien. 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 Y miren este es el resultado. Un moñito muy fácil de hacer. Y se ve muy bonito. Y esto sería todo por el video de hoy Espero que les guste mucho Y pues los invito a que se suscriban a mi canal Que me dejen algún comentario, un like si les gustó Que les gustaría que realizáramos, algunas sugerencias Y muchas, muchas gracias por mirar mis videos Nos vemos en un próximo video Hasta pronto